Qué bueno que siguen aquí en este programa La Mujer Actual porque esta es una invitación A que todos en estos dos siguientes segmentos de manera muy particular se acerquen a su radio receptor o al televisor Tengo la fortuna de que hoy Vidal Schmil, director de Escuela para Padres, esté con nosotros en esta visita que nos hace siempre con tanto cariño Y qué bueno que coincida con el Día del Padre, primero te felicito Vidal con todo mi cariño Gracias Papá de cuatro De cuatro, así ya dos adultos, tres adultos y una adolescente ya Qué alegría porque todo esto aparte de tu formación académica, más todo lo que sigues estudiando, aprendiendo constantemente Tu contacto con padres de familia, mamás y papás Permanente y con profesores Con profesores y profesoras Así es Todo esto te ha hecho entender todo este verdadero concepto del que hoy vamos a hablar En este programa que yo siento está padrísimo Porque creo que la figura del padre está desdibujada Está en transición, los padres no nacen, se hacen O sea, procrear, ser capaz de procrear biológicamente Poner la simiente no se convierte en padre O sea, hay un trabajo que crear, hay un trabajo que realizar de acompañamiento, de crianza hacia los hijos Que lamentablemente hemos tenido pues una herencia muy, cómo diría yo, muy degradada de lo que era ser padre Antes simplemente se podía decir que eras papá En la medida que pagabas las cuentas El proveedor El proveedor Das el apellido Eso es como un elemento que también es muy cuestionable O sea, por qué el apellido del hombre en lugar del de la mujer Pero bueno, eso nos llevaría o nos conduciría a otro tema Y la idea de autoridad mal entendida Que en realidad es autoritarismo Ah, cuando venga tu padre Verás la que te espera Y entonces papá tenía que llegar con cara de ¿Qué pasó el día de hoy aquí? Bueno, eso nos ha conducido a creer que la masculinidad puede ser o es tóxica Y perdón, hay una forma de masculinidad que puede ser constructiva Que puede ser nutricia o nutritiva Entonces, eso es lo que hay que encontrar ¿De qué manera puedo nutrir con mi masculinidad esta función de ser papá? Para enriquecer la paternidad Y para enriquecer la vida de tus hijos De tus hijos Y de tus hijas, de tu pareja Pero empezando por creerte tú lo que eres La figura verdadera de papá Que tiene atributos que hemos olvidado Atributos de acompañamiento, de crianza, de cercanía, de contención Pero eso ahora se le dejaba a la mamá nada más Pues esos son los atributos olvidados Citando a Sergio Sinay Es un autor estupendo que habla sobre Cómo transitar a esta masculinidad que no es tóxica Cómo ser hombre en un entorno donde serlo es cuestionado Como si fuera un defecto por la toxicidad de la que provenimos Entonces justamente hay que jalar estos atributos olvidados Dar este acompañamiento Los hombres tenemos una forma de relación con los hijos insustituible Yo sé que hay mamás que se hacen cargo Son jefas de familia Se hacen cargo solas No me gusta llamarles mamá soltera Vamos a hablar de madres jefas de familia Qué bonito, qué diferente Es totalmente diferente No carecen de algo Son jefas de familia Pero nunca vamos a ser papás Pero es que me han dicho algunas Es que yo soy papá, mamá y todo No, con ser mamá es suficiente y mucho Ser papá es una función Creo que tiene que ver hasta con esa testosterona Esa forma de contacto La forma de tocar La forma de abrazar Es diferente La forma de besar es totalmente diferente Entonces sí, la figura masculina es importante en la familia Cuando un niño o una niña no vive con su papá biológico El tener un papá por nuevas relaciones de la mamá O el tener un papá a través de tíos, abuelos, de figuras paternas Es importante Porque es un referente que, insisto La mujer puede cubrir, puede ser proveedora Pero no va a tener esa forma de contacto Yo recuerdo la mamá de mis hijos De mis hijas Una vez me decía Les hace falta un poquito de testosterona Por favor Porque ya estaba agobiada con la niña Entonces a cargar a la niña Aventarla en la cama Jugar de una manera Les hace falta un poquito de testosterona Por favor Me encanta Dales un poco de testosterona Porque yo ya no puedo con esto Entonces Es una forma de interrelación totalmente diferente Que las niñas y los niños disfrutan muchísimo Cierto Pero hay que poner el cuerpo en la relación No solamente lo que tengo Sino lo que soy Ándale Hay que poner el cuerpo Hay que tocar Hay que abrazar Hay que estar ahí Tenemos que estar en los momentos Trascendentes Pero también en la cotidianidad El acompañar al médico El estar para la entrega de boletas El estar en el festival En la escuela El cargar a los hijos sobre tus hombros Mientras puedas Porque luego hay momentos Donde ya es plano Más bien cárgame hijo Cárgame tú a mí Pero ser papá es todo eso Y creo que ha habido una evolución Yo veo ahora padres de familia Hablo de varones Con una actitud Mucho más cariñosa Mucho más sensible Mucho más de contacto A la que crecimos Pues generaciones anteriores Entonces este punto es fundamental Porque la verdad Olvidar estos atributos Nos lleva a perder Mucho de nuestra masculinidad Pero masculinidad bien entendida No tóxica No es porque grites No es porque pagues No es porque pegues Este punto es importante Realmente necesitamos Conectar con nuestros hijos A través de la manera En que sabemos O podemos hacerlo Y es instinto Esto tiene mucho que ver Con lo instintivo La contención afectiva El seguimiento En todos los aspectos De la vida de nuestros hijos El preguntarles Cómo van El platicar con ellos En un momento dado ¿Qué tengo yo? ¿Cómo me siento? Hay papás que manifiestan Una especie de Como de que no les pasa nada De que ellos son Todopoderosos El superhéroe De superhéroe Me irrita mucho Esa publicidad O esa mercadotecnia De la supermamá O el superpapá Que sale mucho en esta época El superhéroe Porque es el papá Honestamente No tiene nada de heroico Es un punto de Es un Un enfoque artificial Pero además Visto desde ahí Como tú dices Ya no No se da permiso De ser vulnerable ¿Cómo vas a nutrir La vida emocional De tus hijos? Si tú te Estás disfrazando Si eres un completo rígido Eso Cuadrado Cuadrado Rígido Yo diría Una persona que no es capaz De expresar Que estoy triste Claro O de que puedo llorar En un determinado momento Y no pierdo Mi masculinidad Ni mi hombría Por ello El que pueda yo Dar contención afectiva En ocasiones requiere Que alguien me contenga a mí Claro Y mira Platicar con un hijo Una hija De cuestiones personales De lo que me está afectando Yo por ejemplo Con mi hija Que vive en el extranjero Ya tiene 31 años Me pregunta ¿Cómo estás? Y no le digo Bien Nada más De pronto Si le puedo decir Pues mal en esto O tengo un problema En aquello Y el poderme Contener con ella Sin entrar en detalles Que no puede ella manejar Porque luego también Podemos abusar De lo que los hijos Pueden Con lo que los hijos Pueden lidiar De lo que le pasa A sus padres ¿No? Qué bueno Que lo estás diciendo así Porque algunos papás Ya no están viviendo Con estos hijos Así es Así es Pero Y entonces Que como dice Julia Borbolla La especialista En familia Así es Que la distancia No se convierte En ausencia Exacto Es precioso Eso Y hay que concientizarlo Que la distancia Por trabajo Por divorcio Por decisión De los hijos Que se fueron a vivir A otro lugar Que la distancia No se convierte En ausencia O Padres divorciados Padres divorciados Que se divorcian De los hijos Cuidado Te estás divorciando De tu ex cónyuge Por favor No de tus hijos Jamás Pero en ese punto Yo quisiera incidir en algo Cuando empiezan A platicar Con los hijos Tampoco tengo Tiene el papá Por qué platicarle Detalles De la novia Y obligar a los hijos A aceptar Su nueva relación Que bueno que lo apuntas Por ejemplo Que bueno que lo apuntas Tengo derecho a hacer mi vida Claro Pero no tengo por qué Imponerle a mis hijos Tengo que ser muy cuidadoso Con las nuevas parejas ¿Ves? Por eso es saber hasta dónde Y que nunca va a sustituir A su mamá No Salvo que hubiera Una circunstancia especial Donde hubiera un acuerdo Y un deseo de los niños En ese sentido O de los jóvenes Pero yo no puedo Imponer mis relaciones Ni puedo Ofenderme Porque mis hijos O mis hijas En un principio No acepten A mi nueva pareja Así es El tema de las nuevas parejas Es Podemos hacer un programa De eso Completito Completito Pero me atrevía A meterlo en esto Porque cuando dices Hablar con mi hija Pues sí Cuando ella está viviendo En otro lugar Y comentarle cosas Pero siempre Sabiendo hasta dónde Puedo decir Porque no es mi terapeuta Eso es No es mi terapeuta No es mi confesora Por mucha confianza Que se tengan Es la persona que amo Que me puede dar cierta contención O dar una opinión Que va a ser muy valiosa Pero hasta ahí Ese punto es importante Creo Que debemos utilizar aquí Un nuevo concepto Sobre lo que significa Estar presente Presencia en la vida De los hijos ¿Qué significa estar presente? ¿De qué manera como papá Puedo estarlo? ¿Con eso regresamos? Vale Después del corte comercial Vidal Ismail Feliz día del papá Quédate con nosotros Volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!